¿Por qué aumentar el impuesto al empleo, cuando lo que se busca es generar oportunidades para todos en Nuevo León? Rodrigo Medina, candidato a gobernador de Nuevo León en el 2009. Ojalá y podamos voltear a ver, por ejemplo, el sector empresarial permanentemente para poder ayudarles a que puedan ser más competitivos. Siempre hemos compartido propuestas sólidas y sustentadas, que sin embargo, no son escuchadas. Incrementar el ISN dista mucho de ayudar a los empresarios a ser más competitivos. A crear condiciones. No le vamos a decirle, empresario, cómo hacer las cosas. Usted es mejor que nadie, lo sabe. Pero la función del gobernante es crear las condiciones, es poner la mesa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Con este impacto a las empresas habrá condiciones ideales para crecer? ¿Y qué mejor manera de retribuirle al empresario, que sé que es un gorro el impuesto sobre nóminas, que regresárselo con crédito, accesible, sencillo y con préstamos que puedan hacer este tipo de acciones? ¿Y qué mejor que apoyarlos con recursos públicos que generen, que motiven, que estimulen la productividad y que sean los mismos recursos que los propios empresarios dan, que se les regrese a través de este fondo como el impuesto sobre nóminas, para poder seguir impulsando la productividad? No solo no nos regresan el impuesto al empleo, lo incrementa en más de 1.500 millones, afectando al mismo empleo y a la competitividad de Nuevo León. En un entorno en el que el gasto de gobierno, la deuda, la corrupción y la impunidad parecen no tener freno, falta un real y profundo plan de austeridad, control y eficiencia de la administración del gobierno estatal. Subir impuestos no es la solución. ¡Merecemos un gobierno eficiente! ¡Suscríbete al canal!